Año 134 a.C. La inexpugnable Numancia se ha convertido en el refugio de la resistencia frente a Roma en la península ibérica. Tras 20 años de fracasos, el Senado encomienda a Escipión Emiliano la misión de someter definitivamente la plaza rebelde. El general romano pone sitio a la ciudad. Escipión Emiliano, que había puesto fin a las guerras púnicas con la victoria definitiva sobre Cartago, culminó su brillante carrera militar con la toma de Numancia.